¿Qué es la comunicación? Nosotros somos la Escuela y Liceo Elio Fernández. Estamos cumpliendo 150 años. Somos una escuela y un liceo que buscamos siempre la innovación. Somos un colegio laico. Tenemos alrededor de 1.500 y 1.600 alumnos, en lo que corresponde desde inicial hasta educación media. La comunicación hacia las familias, remontándonos bastante para atrás, se hacía a través del cuaderno de comunicados, en especial en lo que respondía a educación primaria, de educación inicial. Al momento que se empezaron a desarrollar más actividades, la comunicación necesitaba ser más fluida y el contacto directo quizás, pese a que sí era súper importante y necesario, necesitábamos tener otra herramienta de comunicación. Obviamente el mail es un canal muy utilizado y además también se elige como un canal interesante, pero por el contrario también vemos que la tasa de apertura de mail empieza a ser cada vez más baja. Entonces también nos encontramos con ese desafío. En ese sentido, lo que nos brinda es la posibilidad no solo de entrar más en el mundo digital utilizando lo que sería el celular, que se está usando mucho más que la computadora, pero además es el tema de la inmediatez. A nosotros lo que nos sucede es que circunstancias que van por fuera de nuestro control, como puede ser una alerta meteorológica, nos demandan tener que avisarle rápidamente a los padres, no sé, que se cancelan las actividades o que tienen que venir a buscar a sus hijos en un horario diferente al que quizás tenían planificado ese día. El mail en ese sentido no nos resuelve ese problema de inmediatez, tampoco el cuaderno de comunicados. Y en la app lo que encontramos es poder enviar un mensaje que llegara con la notificación al celular que le permita a los padres tener información en el minuto y poder tomar una resolución y poder ver si vienen a buscarlo, si lo resuelven de otra manera. Que eso es la realidad, es que es súper importante. Así que por ese lado la app nos ha servido un montón.